Galilea Montijo asistió hace unos días a una comida en honor al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México, e inesperadamente sucede lo que ella no imaginaba, Galilea Montijo. Conductora de hoy, de 45 años de edad, pasó un momento muy incómodo ante miles de personas el día que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como nuevo presidente de México. Según reporte en distintos portales de noticias, Galilea se encontraba muy contenta en dicho evento y repentinamente apareció su imagen en las pantallas donde se transmitió el mensaje de López Obrador a los invitados. Cuando la gente vio a Galilea Montijo en la pantalla, comenzó el abucheo entre muchas de las personas allí presentes. Y es que repudiaron la imagen de Montijo, por ello se sintió muy incómoda. Quizá el abucheo ocurrió debido a que Galilea causó polémica, tras el triunfo de AMLO, pues varias versiones aseguraron que la conductora había prometido dejar México si ganaba. Galilea. Galilea negó tales declaraciones e incluso ofreció una buena cantidad de dinero a cambio del vídeo donde ella supuestamente sale diciendo tal cosa. En esta nota. ¡Gracias!